Hola amigos, droneros y droneras, estás en Todo Sobre Drones y en esta ocasión como ven traigo de nuevo al Mini 4K al DJI Mini 4K para hacerle nuevamente la prueba de distancia máxima Esto se va a poner feo porque ya vieron ustedes lo que pasó la vez pasada y si no aquí les dejo la tarjetita para que lo chequen y muy bien como he recibido muchos comentarios sobre que si pues el error fue llevarlo en Modsport y llevarlo a los 500 metros de altura entonces esta vez le vamos a dar un trato especial y lo digo entre comillas, trato especial porque en las demás pruebas y los demás drones si pudieron con esas características de llevarlo a 500 metros de altura y también de llevarlos en Modsport ¡Eso tuvo que doler! y ahí les dejo también la tarjetita para que lo chequen entonces muy bien vamos a hacer la prueba de nuevo y vamos a ver hasta donde nos llega muy bien entonces vamonos con la intro muy bien entonces como les dije vamos a hacer un tipo de trato, trato especial porque hay muchos comentarios en donde dicen que no debió haberlo puesto en Modsport ni tampoco llevado a 500 metros de altura que con esos 500 metros de altura no iba a poder con el 20% de batería con el que aterrizó y pues sí, es obvio que no iba a poder con el 20% con el que aterrizó pero ese es precisamente mi reclamo hacia este mini 4K porque para empezar cuando regresó, regresó desde el 60% de batería entonces yo creo que ese 60% no era muy real porque realmente no avanzó lo que se puede avanzar con 60% de batería entonces cuando mostró el 60% no era realmente un 60% al haber sido realmente un 40% de batería 40% o 30% incluso de batería entonces por eso es que no alcanzó entonces desde ahí la primera cuestión que yo pongo sobre la mesa este mini 4K y la segunda es que le dicen que aterrizó al 20% porque necesitaba más batería o necesitaba guardar un poco de batería para que emita los sonidos y alertas cuando uno se acerque pero, 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 pero como lo respondí en los comentarios muestra ahí está la misma prueba de distancia del Hobsang Black Hawk 2 en donde también lo llevé a 5 kilómetros con el modo Sport y también a 500 metros de altura y regresó y lo que hizo al 20% todavía iba a la mitad del camino tal vez o un poquito menos de la mitad del camino y lo que hizo no fue aterrizar ajá, esta es la gran diferencia entre este DJI y drones de otra marca que no hizo el aterrizaje forzoso al 20% en vez de eso aprovechó y administró muy bien su batería y siguió avanzando siguió avanzando hasta que llegó al punto de su despegue incluso ya sin el quedé con el 1% creo de batería entonces no aplicó el aterrizaje forzoso en vez de eso en vez de eso recorrió aprovechó ese 20% para llegar al punto de despegue y lo logró lo logró y no es de que aterrizó para guardar un poco de batería para emitir las alertas y todo que al final de cuentas le digo yo prefiero mil veces que aproveche ese 20% en trasladarse porque con eso llegó al punto de despegue en cambio este DJI no supuestamente pues al 20% fue lo que necesitaba muchos comentarios me dicen que ese 20% lo necesitaba para aterrizar de esos 500 metros y no es cierto no es cierto porque como les digo el Hubsan y varios drones que he probado necesitan únicamente un 5% más o menos al 5% aplicar el aterrizaje forzoso porque ese 5% es el que necesitan para aterrizar únicamente no necesitan 20% para aterrizar entonces yo ya lo he probado ahí les dejo las pruebas y como les digo yo prefiero miles de veces que ese 20% lo aproveche en acercarse a nosotros ya sea que quede más cerca ya sea que si alcance a llegar con ese 20% como lo hizo el Black Hawk y que llegue a nuestro destino ya casi muriendo y claro guardando ese único porcentaje real que necesita para hacer un descenso y no caer a este aplomo que es un 5% más o menos entonces eso si hay que decirlo hay otros drones que administran mejor la batería que les queda y eso aunque les duela a muchos que defienden a la marca solo por defender yo ahí tengo las pruebas en video y claro que de todas maneras de nada les sirve guardar aterrizar al 20% y guardar ese que le quedó como 15% al momento que aterrizó 15% o 10% de nada sirvió que guardara ese 10% para no solo para aterrizar sino para emitir alertas y cuando llegue al final de cuentas ya no tenía batería ya se había apagado el drone porque al final de cuentas quedó bastante lejos y de aquí a que yo llegue por él pues no estaba encendido el drone porque ya se había quedado de todas maneras sin batería entonces prefiero mil veces que ese 20% lo aproveche en el trayecto y que se acerque a mí o incluso pueda llegar a aterrizar a salvo al punto de despegue no encuentro fallas en su lógica pero bueno eso como les digo ya es este discusión del video pasado ya le cuentas yo ahí tengo las pruebas para decirles todo con pruebas en la mano entonces muy bien vámonos a hacer nuestras conexiones muy bien amigos entonces mientras hago nuestras conexiones igual que siempre les voy a pedir por favor que se suscriban porque vienen drones muy buenos al canal vienen cosas muy interesantes al canal denle a la campanita para que no se pierdan todo el contenido y también consideren seguir a este otro canal que es un canal que tengo sobre gadgets tecnología celulares smartphones tablets este de todo tipo de gadgets que tengo en ese canal por favor suscríbete porque hay contenido muy bueno muy bien ahí tenemos a nuestro drone ya conectado ya tenemos hecho la conexión y también aprovecho para decir que recuerden que estamos abriendo esta nueva sección con videos de este choques o cosas peculiares que les haya pasado en los vuelos estén a punto de chocar que se les hayan tirado el drone que se les haya caído cualquier cosa que tengan grabada en video me la pueden mandar al formulario que está ahí abajo este estaremos recibiendo estas colaboraciones las estaré recopilando y las estaré publicando para que todos sepan y vean también los choques que han tenido todos ustedes no solo yo que son bastantes o la única recomendación de que o la única condición más bien dicho que sean de ustedes que no sean descargados de otro canal porque ahí nos metemos en problemas de derechos de autor y muchas gracias ya tengo una colaboración de nuestro amigo que pondré su nombre en la pantalla porque ahorita no me acuerdo muchísimas gracias voy a esperar a que vengan otras aportaciones y voy a recopilarlo y lo voy a publicar muchísimas gracias y espero sus colaboraciones para que todos puedan ver sus videos muy bien entonces vamonos con la prueba aquí tenemos el drone vamos a poner a grabar chequen ustedes yo acabo de cargar la batería y a la hora de iniciar me aparece el 94% es algo para decirlo porque no me aparece con el 100% que siempre me marca con otros drones entonces es algo de tenerlo en cuenta vamos a empezar con el 93% y eso que está cargada la batería lo tengo en el modo normal muy bien ya saben que estaría adelantando las partes que no nos aporten para que no se haga tedios el video y muy bien esta es la segunda prueba esta vez lo voy a regresar en el momento que sea más prudente no lo voy a llevar ni tan lejos y vamos a ver cuánto nos da con el modo sport yo creo que la batería si le va a durar obviamente más con el modo digo con el modo normal en vez del modo sport pero también hay que decirlo le va a costar más tiempo este llegar a a ver ah si la altitud le va a costar más tiempo también llegar a los 2000-3000 kilómetros entonces va a dilatar más la batería va a durar más la batería pero va a recorrer menos kilometraje con esa batería eso es lo que yo puedo decir por eso es que utilizo el modo sport porque claro se agota más rápido la batería pero también llega más rápido a su destino vamos a dejar a 200 metros de altura para evitar este obstáculos muy bien entonces como les digo ahorita lleva 86% de batería y apenas vamos alcanzando los 700 metros la vez pasada con esto de tiempo que llevaba recorrido el drone pues ya había recorrido el kilómetro y medio dos kilómetros entonces esa es la desventaja de usar el modo normal que si voy a tener más tiempo de vuelo pero menos kilómetros recorridos en ese tiempo de vuelo por eso toda la gente que criticaba que puse el modo sport pues por eso lo puse para que no tardara tanto en llegar al final de cuentas yo creo que es más o menos lo mismo que va a recorrer a los 3000 la vez pasada con el modo sport a los 3000 si no recuerdo 3700 metros me dio el mensaje de alerta de que yo lo regresara por batería el mensaje al que no le hice casi y después lo lleve más lejos confiando un poco en el porcentaje que se veía en la pantalla porque tenía yo 75% todavía si en ese momento hubiera marcado un poquito más real que hubiera marcado el 50% en ese momento lo regresaba y por ejemplo las condiciones de vuelo ahorita no son tan 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 malas no hay viento casi no hay viento a los momentos de despegar supongo que en las alturas hay un poco más de viento pero si danle cuenta a otros drones han tenido peores condiciones de vuelo y apenas vamos llegando a los 1500 con el 79% de batería de señales no tengo problema pues apenas van 1700 metros lo fluido que va sin problemas ahí estamos llegando a los 2000 ahorita en un momento llegaremos a los 2000 metros 2000 ahí muy bien y algo que se tiene que decir es que claro que el porcentaje que me han dado otros drones también esos aunque les duela a muchos ese porcentaje que me dan los drones como el Hobsan como el Potensic es más real de hecho es una característica con lo que le anuncian a esos Potensic es una función que no muestra un porcentaje de batería estimado o sea que sea muy estimado que no sea tan real en sus características del drone viene algo así como electronic no electronic porcentaje de batería algo así no recuerdo bien cómo es el término pero si lo anuncian aquí voy a empezar a subir un poco más porque el terreno ahí está muy alto por eso la vez pasada en estas pruebas en estos lugares tengo que subir de altura porque empieza a a llegar a terreno muy alto ok y como les digo esa es una característica de por ejemplo los Hobsan que este anuncian a sus drones con esta característica que no muestra un porcentaje falso de batería lo muestra lo más real posible y esto ya lo hemos probado el 50% si realmente rinde ese 50% y este DJI al menos en esta gama no sé en las gamas superiores no he visto que tengan esta característica de mostrar la el porcentaje de batería real que tengan o lo más cercano posible sino que siempre es un estimado igual aquí tengo que subir otro poco porque está llegando a terreno muy alto y ahí tenemos 66% de batería y ya me lo puso el color naranja y el RPO confirmar lo vamos a poner y entonces llegamos únicamente a 3200 3200 metros digamos llevándolo con seguridad y al 63% aplicó el RETON TO HOME 63% o 64% entonces eso es lo que les decía que ahí tienen las pruebas llegó únicamente a 3200 metros la batería no rindió para 3200 para todas las personas que decían que no aplicara el modo sport y que no aplicara los 500 metros la vez que apliqué el modo sport nos llegó a los 3700 metros y a los 3700 metros me aplicó ese o me quería aplicar el RETON TO HOME el cual yo no hice casi lo quise llevar un poco más confiando en el 75% de batería que tenía en ese momento entonces realmente no hace una gran diferencia el hecho de que yo hubiera en esa prueba aplicado el RETON TO HOME y que hubiera regresado con el modo sport realmente recorre lo mismo únicamente que tarda más en llegar en el modo normal en el modo sport ya va un poco más rápido pero al final de cuentas el recorrido es el mismo es estimado entonces no hace gran diferencia muy bien ya estamos a mil mil cien metros de distancia ya estamos bastante cerca y tenemos el 47% de batería lo que significa que lo pudimos haber llevado un poquito más de el el RPO que nos aplicó automáticamente pudimos haber llevado un poquito más pero la vez pasada hice eso y es donde ya no podemos confiar tanto en ese porcentaje que nos dice cuando lo llevamos un poquito más lejos entonces pues bueno ya vimos que hay drones que nos van a ofrecer un poco más de rendimiento de batería ahí están los Hobsan ahí están el Potensic y con las pruebas en la mano lo digo esos drones nos aplicaron el RPO por batería a los 4 kilómetros un 4 y cachito por ejemplo el Hobsan a los 5 kilómetros entonces eso si no tienen como como defenderlo en este sentido aunque pues claro van a ver muchos comentarios de todas maneras van a justificar pero ahí están las pruebas en la mano no lo puse en modo Sport no lo puse a 500 metros de altura y únicamente recorrió 3200 metros cuando otros drones los he llevado con modo Sport y con a 500 metros de altura y han recorrido 5 kilómetros sin problema entonces el rendimiento de la batería aunque vamos a tener señal ya lo vimos en la prueba pasada podemos tener señal para más kilometraje pero la batería no nos va a rendir más de 3 kilómetros de ida y obviamente 3 kilómetros de vuelta hay mucha gente que dice que si alcanza los 10 kilómetros porque recorre 5 de ida y 5 de vuelta son los 10 kilómetros pero si lo tomamos así entonces hay muchos drones que también rinden eso realmente lo que para ser este realista en la prueba pues solo son estoy tomando lo de ida que es lo que puede recorrer de ida y ya el regreso obviamente se le suma también muy bien y lo que les decía de mostrar el porcentaje real realmente pues si nos ayuda como les dije en este DJI al menos no he visto que anuncien esa característica que muestre un porcentaje no electrónico de la batería sino un porcentaje real que le quede entonces desgraciadamente este en este no puedo o si no pude confiar en lo que por ejemplo llevarlo más allá del RPO que nos aplicó porque tendría que confiar en lo que nos dice que le queda de batería y la vez pasada pues precisamente eso fue mi error confiar en que quedaba 75% de batería aún y este pues no nos alcanzó entonces no no realmente no puedo confiar en ese porcentaje de batería a diferencia de otros drones que si lo han hecho muy bien como le digo como el Hobsang como el Potensic que ha sido muy real ese 50% de batería con el que le he regresado no ha sido falso muy bien y ahí tenemos regresando a nuestro mini 4K muy bien muy bien ahí lo tenemos muy bien amigos entonces ahí tenemos las fuertes y contundentes pruebas de este mini 4K de JTI mini 4K pues ya vieron que tanto nos puede dar llevándolo con bastante cuidado nos puede dar únicamente 3200 metros a lo que otros drones han llegado un poquito más inclusive han llegado mucho más entonces hay mucha gente que me hacía esos comentarios que no lo llevara en modo sport y que lo llevara a menos de 500 metros y eso es lo que podemos alcanzar si únicamente lo hacemos de esa manera en modo sport pues no 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 cambia gran cosa porque como les digo si en la prueba pasada hubiera regresado aunque tuviera el modo sport hubiera regresado al momento que me dio el mensaje también hubiera vuelto a salvo que fue la diferencia de esta vez este el modo sport no hizo ninguna diferencia la distancia fue más o menos lo mismo no fue abismal la diferencia la vez pasada fueron 3700 y esta vez fueron 3200 entonces el modo sport no era ningún tipo de diferencia más que todo la diferencia regresarlo a ese en ese momento en ese mensaje y también claro que esta vez lo pude haber llevado un poquito más del mensaje que nos dio pero en ese caso tendríamos que confiar en el porcentaje de la batería que nos queda que es lo que he hecho siempre con las pruebas pero este 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 me quedó mal en ese sentido porque si confié en el 60% que le quedaba para regresar y aún así no fue suficiente se quedó a la mitad del camino entonces no fue real no fue real ese porcentaje que me mostró aunque les duela a muchos miren el tamaño de esos huevos no fue real en cambio otros drones si fue bastante real pude confiar pero eso sí aunque le siga doliendo a muchos pues tendrá una excelente cámara y creo que si es de las mejores pero otros drones han hecho mejor administración de batería que este DJI Mini no sé en otras gamas estaremos probando en otras gamas también no se pierdan los videos estaremos adquiriendo otras gamas como el Mavic Air como este tipo de drones para hacerle también otras pruebas para que no se quede nada más en lo que dice en papel y en el en lo que dicen otras personas sino que aquí se los estoy mostrando con videos reales entonces ahí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y como les digo vamos a hacer un tercer video en donde vamos a ignorar ese RPO usted no aprende verdad vamos a llevarlo un poquito más vamos a llevarlo otra vez a los 4.500 metros en ya sea en modo sport en el normal como sea y vamos a ver si no regresa a salvo entonces no regresa a salvo irá subiendo el rango que nos puede dar hasta ahorita se quedó en 3.200 metros seguros que nos puede dar seguros que seguramente no regresa vamos a arriesgarlo tantito más para descubrir cuánto es lo que nos puede llegar y que regrese seguro entonces muy bien no se pierdan las próximas pruebas que estaremos haciendo con este mini 4K y para que no me digan que estoy mintiendo con lo de los Hobbsan les dejo esa prueba del Hobbsan ahí en la tarjetita para que vean que este este drone administró mucho mejor la batería y a lo que me refería con no necesita el 20% solo para aterrizar claro que no eso es una mentira y este y ese tipo de drones administran mejor la batería y que en vez de que se queden parados a 3000 kilómetros utilicen ese 20% para acercarse lo más posible y en mi caso en aprovechar a que si llegó si llegó y no necesito el 20% para aterrizar de 500 metros entonces ahí les dejo para que no me digan mentiroso entonces sabemos que este mini 4K nos va a dar si nos da más conexión porque ya lo probamos que si nos llega mucho más conexión pero en batería nos va a recorrer únicamente 3200 de manera segura y ya si lo queremos arriesgar nos va a recorrer otro cachito y vamos a descubrir cuánto pero ese ya será arriesgando el drone y que tanto podemos alejarlo y confiar en la batería eso ya dependerá de cada quien pero de manera segura solo 3200 metros y ahí están las pruebas y lo puedo repetir las veces que quieran porque me van a decir es que depende de las condiciones climáticas pero miren ahorita no hace nada de viento obviamente aquí en el momento de despegar allá arriba va a haber un poquito más de viento pero otros drones están despegados como los que les menciono con más viento y en peores condiciones climáticas entonces no hay no hay una razón para eso por más que lo intenten justificar será muy superior en la cámara porque eso sí no creo que haya otro drone superior bueno al menos me falta probar los autel y ese tipo de drones pero al menos los que he probado si tiene es el mejor en cámara eso no lo discuto para nada pero en la administración de batería y en el rendimiento de batería hay drones mejores y son minis también excepto el Black Hawk que no es mini pero todo lo demás si son minis con esto no quiero decir que sea un mal drone la verdad es un excelente drone me sigue gustando mucho mucho pero si las cosas hay que decirlos como son y hay que ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y claro que si estas son sus debilidades la batería es una de sus debilidades en comparación con otros drones que están saliendo ahorita y están haciendo las cosas también muy bien muy bien entonces si te gustó el video deja tu like dale a la campanita para no perderte todas las pruebas y muy bien entonces felices vuelos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima